Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spim les ofrece emprendedores. Nuestra empresa lo que hace es ayudar a nuestros clientes, mediante técnicas de marketing y de minería de datos, a vender más. En todas las compañías hay información de los clientes históricos, tradicionalmente, desde siempre, facturas, productos que compran. Desde el punto de vista comercial, toda esa información se puede explotar para conocer cuáles son los gustos de los consumidores o de los clientes e interpretar cuáles son las necesidades y adaptar mejor los productos y servicios a esas necesidades. Había un sector nuevo del marketing de clientes, el marketing comercial y en base a técnicas y a un conocimiento científico de los clientes. Tomamos la decisión, primero pulsando el mercado, cada uno por nuestra parte, viendo qué oportunidades había, clientes que conocíamos o que teníamos o que podíamos ver, testando si realmente el concepto podía ser interesante. Y decidimos que era el momento, teníamos los suficientes conocimientos, la experiencia, posiblemente los contactos. En general lo que te encuentras cuando vas con una idea es que casi todo el mundo te dice que esa idea no va a funcionar. Eso es casi asiomático. Lo primero que tienes que tener es una ilusión atroz y las ideas muy claras. Incluso tus mejores amigos te disuaden porque no saben si te la vas a pegar o qué es lo que puede pasar. Obviamente lo hemos hecho con esfuerzo. Creo que no se trata de tener dinero y capital, de hecho a veces es un problema. Cuando tienes mucho dinero lo malgastas. Sin embargo, cuando tienes justo el necesario para seguir los proyectos, el ritmo de crecimiento de tu compañía y de tu firma sigue el ritmo que de verdad, de forma natural, puede seguir. El camino lo seguimos haciendo, sube el listón del reto, pero también tienes mucho más equipo detrás, mucha más infraestructura para poder abordar cosas que seguramente en su momento ni soñábamos. Cuando algo te huele que puede tener sentido, aunque los números no te acompañen, aunque te diga la gente que no va a funcionar, tienes que tirarte adelante. Y como decía el abuelo de Rafa, que siempre me lo cuenta, cuando los rábanos están preparados, lo que hacer es cogerlos. Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spine y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores.